¿Es la política actual realmente beneficiosa para todos? Un análisis exhaustivo sobre las recientes decisiones legislativas. En una era de divisiones profundas y debates intensos, la política se transforma constantemente en un escenario donde las preguntas difíciles no solo son inevitables sino esenciales. ¿Qué sucede cuando las decisiones de una administración despiertan controversias no solo a nivel nacional sino también internacional? Este es el caso de la reciente iniciativa legislativa que ha sacudido los cimientos de la política estadounidense, evidenciando una rara unión entre demócratas y republicanos en un tema crucial, el apoyo a Israel. Este web marca un momento significativo en la historia política de Estados Unidos cuando una fracción considerable de demócratas de la Cámara de Representantes se lineó con la mayoría republicana para respaldar un proyecto de ley crítico hacia la administración de Joe Biden por su promesa de detener el envío de armamento a Israel. Este movimiento, liderado por figuras destacadas de ambos partidos, ha generado un torbellino de atención mediática y pone en relieve las tensiones internas que enfrenta el partido governante. La llamada Ley de Apoyo a la Asistencia de Seguridad de Israel no solo busca cuestionar la pausa impuesta por la Casa Blanca, sino también presionar para que se liberen los fondos de ayuda militar aprobados por el Congreso. Los protagonistas de este episodio, incluidos demócratas como Tomsu Si y Darren Soto, junto a los republicanos de la tala de Michael McCaul, han destacado la necesidad de mantener un compromiso firme con Israel, un aliado estratégico en el Medio Oriente. Este proyecto de ley no es simplemente un documento más en el mar de la burocracia legislativa, es un manifiesto de la posición estadounidense en un contexto global inestable. La decisión de apoyar a Israel, o la falta de ella, tiene ramificaciones que van más a la de las fronteras nacionales, afectando alianzas y percepciones internacionales. El debate en torno a este tema ha resaltado una perspectiva republicana que aboga por la intervención directa y decisiva en apoyo de los aliados, un enfoque que resuena profundamente con un lasta sección del electorado americano. Mientras la Cámara de Representantes ha dado un paso a Das, el camino hacia una resolución definitiva es incierto. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y la administración Biden han expresado su oposición, lo que sugiere un enfrentamiento legislativo que podría definir la agenda política de los próximos meses. Este escenario no solo es un campo de prueba para la cohesion y la resolución de los republicanos, sino también una oportunidad para reafirma su compromiso o compromiso con principios de firmeza y soporte incondicional a los aliados internacionales. Esta noticia nos lleva a preguntarnos sobre la dirección en la que se mueve nuestra política exterior y las decisiones que, en última instancia, afectan a cada ciudadano no solo en Estados Unidos, sino en el escenario mundial. En momentos como este, es crucial que la voz del pueblo sea escuchada. Si este análisis te ha parecido informativo y relevante, te invito a apoyar nuestro contenido con un like y activar la campanita para no perderte futuras discusiones. ¿Estás de acuerdo con las decisiones tomadas? Cris que deberíamos seguir un camino diferente. Tu participación es esencial en esta conversación continua sobre nuestro futuro colectivo.